Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando sobre los microorganismos. Entonces, los microorganismos son seres vivos muy pequeños que no podemos observar a simple vista, ¿cierto? Con nuestros ojitos a simple vista no los podemos ver, pero ellos están en el lugar que nos rodea, siempre van a estar presentes en cualquier lugar en el que estemos. Los podemos encontrar en el aire, en el suelo y sobre todo en el agua, también están presentes, sobre nuestra piel, en nuestro bracito, en nuestras piernas, hasta nuestra cara e incluso dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a conocer algunos de ellos. Entonces, aquí tenemos a las algas. Las algas, ustedes saben que ellas están en el fondo del mar, ¿cierto? Las algas son microorganismos acuáticos que ayudan a oxigenar el agua y sirven de alimento a muchos otros organismos. Entonces, les quiero aclarar aquí un punto. No todos los microorganismos son tan dañinos o son malos. Hay unos que ejercen o cumplen una buena función y hay otros que no tanto, que sí nos pueden enfermar a cualquier ser vivo y nos pueden causar daño, ¿ok? Eso quiero que lo tengan claro. Las algas ayudan a oxigenar el agua y sirven de alimento para otros organismos. Entonces, las algas no son tan malas, ¿cierto? Son microorganismos buenos. Las bacterias. Estas tienen diferentes formas y la mayoría viven en ambientes de la Tierra, ¿cierto? Si se dan cuenta en la imagen, podemos ver diferentes formas, diferentes figuras y ellas viven en la Tierra. Algunas de estas pueden causar enfermedades respiratorias, ¿cierto? Nos pueden enfermar y otras, pues, pueden ser un poco más beneficiosas. Pero las vamos a ver más adelante. Continuemos con los hongos. Los hongos también son seres vivos. Recuerdan las clases anteriores donde estuvimos hablando sobre el ciclo de vida de los hongos, cómo se alimentan, cómo se reproducen y que ellos también tienen vida. Entonces, estos hongos se alimentan de sustancias que obtienen de otros seres vivos. Yo les mencioné que ellos se alimentan de restos de materia orgánica o de cualquier animal muerto que ha caído por ahí en el suelo. Ellos aprovechan esa descomposición de ese animal o de esa materia orgánica para tomarla y alimentarse, ¿ok? O también se pueden alimentar de otras plantas. Continuamos. Bueno, seguimos hablando sobre las bacterias. Recuerden que ahorita les mencioné que hay unas que nos pueden causar enfermedades respiratorias. Pues, hay otras que nos pueden producir infecciones cuando tenemos heridas en nuestro cuerpo, cuando nos raspamos. Y también nos pueden ayudar a causar enfermedades. Cuando nos duele la pancita y esa barrita que nos duele, tenemos tantas de vomitar, fue porque tal vez, seguramente, consumimos algún alimento que ya no estaba tan bueno, tal vez estaba un poquito en estado de descomposición y esa, pues, bacteria estaba presente en ese alimento y fue la que nos hizo enfermar un poco. Pero, esto con la ayuda de un buen médico, lo podemos manejar y solucionar, pero debemos ser muy, muy precavidos, ¿ok? Sobre todo en los niños. Hay otras bacterias, vamos a hablar de unas más, pues, que ayudan a lo que consumimos, que nos ayudan a adquirir alimentos, ¿cierto? A consumirlos, son las que están dentro de nuestro cuerpo. Y hay otras que ayudan a la elaboración de ciertos productos que consumimos a diario. Ejemplo, el yogur, ¿cierto? Para poder fabricar este yogur y que se lleve a cabo esta producción y que esté listo para consumir, pues, necesitamos algunas bacterias para llegar a tenerlo listo y preparado. También, las bacterias ayudan, los microorganismos ayudan a la descomposición de animales muertos, ¿cierto? Y esto recuerden, como les decía ahorita, quienes lo aprovechan, pues, los hongos. Pues, aquí lo vemos en un pavimento, en un suelo. Pero si cae donde hay, pues, tierra y honguitos y plantas y árboles, pues, los hongos los van a aprovechar para su alimentación. El vino también necesita de algunos microorganismos, de algunas bacterias, para poder llegar a su producción y fabricación. Y el queso, también, ese queso que consumimos en el desayuno o en algún otro, pues, transcurso del día, también necesita de ciertas bacterias para que esté listo y podamos consumirlo. Por eso debemos tener estos alimentos siempre refrigerados. Porque, como les mostraba ahorita en la imagen del niño, que le duele un poquito la panza, si consumimos un yogur que ya está vencido o un queso que ya está pasado, que está dañado, que huele feo, pues, esas bacterias ya no nos resulta que no nos van a hacer bien, sino que nos van a enfermar y nos van a dar dolorcito de barriga o hasta ganas de vomitar. Así que debemos tener muy en cuenta todos estos alimentos que consumimos a diario para no enfermarnos y saber que los microorganismos son muy beneficiosos y hay algunos que no son tan buenos. ¿Ok? Debemos aprender a distinguir y saber qué consumimos diariamente. Entonces, chicos, nos vemos en nuestra aplicación Zoom para trabajar este tema y para realizar nuestras actividades programadas que les he enviado en su cajita pedagógica. ¡Chao, chicos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!